Ahora hablaremos de las reglas de aprendizaje. Lo que te había mostrado anteriormente son investigaciones y teorías que nos ayudan a comprender mejor cómo aprendemos. Ahora te voy a presentar unas reglas que puedes aplicar para que tus aprendizajes sean realmente significativos. Estas reglas se dividen en tres grupos. Aprendizaje individual, aprendizaje grupal y aprendizaje colaborativo. El primero, el aprendizaje individual, consiste en interiorizar el conocimiento, en asimilar la información, en hacer que los conocimientos formen parte de tu pensamiento. Para esto necesitamos de la reflexión de los contenidos. Un ejercicio para fortalecer este aspecto es que antes de dormir pienses y si puedes escribas las cosas que aprendiste en el día y hacerlo sin ninguna ayuda visual o algo que te permita recordar. No, te recomiendo hacerlo solo apelando a tu memoria. Así podrás ver si el aprendizaje se ha consolidado en tu pensamiento. Por ejemplo, si hoy aprendiste qué es aprendizaje, te invitaría a que antes de dormir te preguntes qué es aprendizaje y lo anotes. La segunda regla, el aprendizaje en grupo. No solo se refiere a aprender en un salón de clases, sino a compartir el conocimiento que has aprendido. Es muy importante explicar las cosas que has aprendido a otros porque entre más expliques, más aprenderás. La tercera regla, el aprendizaje colaborativo. Consiste en crear una opinión sólida de lo que has aprendido y compartirla con el fin de que sea cuestionada. En este punto no solo necesitamos a un receptor que nos ayude a aprender. Necesitamos a alguien que refute, que confronte, que cuestione nuestro conocimiento para transformarlo y perfeccionarlo. En otras palabras, se trata de generar una síntesis a partir de la confrontación de una tesis y una antítesis. Para resumir esta lección, hagámoslo con esta frase. Si quieres aprender algo, léelo. Si quieres entenderlo, escríbelo. Si quieres dominarlo, enséñalo. Finalmente te invito a terminar esta sesión respondiendo las siguientes preguntas. ¿Te has detenido a analizar el proceso que sigues para aprender? ¿Por qué? ¿Qué tipo de aprendizaje te cuesta más trabajo? ¿El individual, el grupal o el colaborativo? ¿Por qué? No olvides dejar tus respuestas en los comentarios. Sigamos aprendiendo.